Estamos aquí en Granny Miren, aquí hay un nuevo final Que no sé qué pedo, que no sé qué pasa ¿Para qué estás abriendo? Bueno, ahorita van a ver Lo que pasa A ver, tenemos que Buscar primero Estaba viendo un video y tenemos que Primero buscar un libro Y ponerlo en un librero Donde hay como brujería No sé qué pedo sea de Granny Ahí está Granny, ay no, ahí viene la gonorrea Ahí está Yo creo que me voy Ahí viene Granny Ahí viene la Granny esta, a ver Uy, creo que esta es para Ay, vámonos ya Sí, ahí está una Una, ah no, aquí no Una Una Dos Este Mira como voltea, a ver, vámonos de aquí ¡Córrele, córrele, córrele! Aquí no hay nada Ay, no, sí, una pieza de escopeta ¿Qué? Ah, ¿no es una jeringa? Ah, no es una jeringa Es este, un tornillo, algo así Uy, era una pieza de escopeta A ver Una pieza de escopeta Uy, la palanca para Abro esta puerta Aquí creo que no hay nada Creo que hay una puerta aquí adentro A ver, a ver No, no, no Aquí El mago ¿Dónde estaba? Aquí me había aparecido A ver, aquí está Listo, ahí está la puerta Aquí hay una puerta y creo que Ay, necesita ahí un Un martillo también ahí Comida para esta madre ¡Ah, no, miren! Aquí necesita la escopeta Para darle un disparo ahí Aquí no hay nada Acá no hay nada Y aquí no hay nada Ya no hay nada aquí ¡Ah, miren! Una pieza de escopeta Pieza de escopeta ¿A dónde te encontré ese martillo? ¡Uy, qué mierda! ¿Una habitación? ¡Ah, miren! Aquí está el libro Lo encontré Acabo de encontrar el libro Y pongo el libro Ahí está Listo ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? ¿Un pieza de escopeta? Sí Pieza de escopeta ¡Uy, mira! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Esa creo que es para la cámara No me acuerdo ¿Cuántas ratoneras o cosas de esas Tiene la Granny? ¡Madre! ¿Cómo se llama? Especial Aquí es especial que hay Vamos para arriba, vamos para arriba A abrir la puerta A ver Ahí viene esta Granny de nuevo Ah, qué bien es pedazo de Ahí viene Una hora después Ah, huevo Creo que aquí hay una araña No me acuerdo, nunca he pasado acá Trita la arañilla ¿Qué pasa aquí, la verdad? Nunca he jugado a esta madre, hijo de puta Me mató ¡Se mamó! ¡Oh, miren! Aquí hay una llave, loco, aquí ¿Y esta llave qué? ¿Y esta llave qué? ¿Por qué estaba ahí tirada? Esta madre es para la... ¡Ay, mierda! Aquí sale a Granny de nuevo Aquí vienes, Granny, aquí vienes Nomás a cagar el palo ¡Quítate! ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí ya abrí esa puerta, papá Vamos a venir para acá, para abajo ¡Uy! Creo que me quebró una pierna, cabrón ¡Como siempre! ¡Uy! ¡Me caí, loco! ¡Me caí! ¡Qué reverendo estúpido! ¡Me caí! ¡Me di a la madre! Pero bueno Lo mejor tenía que pasar eso No sé Adorno Dije, no, así no matas a araña ¡Ay, no, loco! ¡Qué mierda! ¡No mames! Casi me cago del susto ¡Quíera eso! ¡Ey! ¿Qué era eso? ¡Me sacó un pedote! ¡En serio! ¡A la bestia! ¡Ay! ¡Aquí se vaya a Granny! ¡No mames! ¡A la bestia! ¡Chale, mi millón! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aquí estaba la... ¡Grani de perra! ¡Ay! ¡Me voy a... A ver, volví a poner el juego otra vez Porque no me tocaba nada O sea, no... No sentí que... Miren Vamos a abrir esta puerta ¡Uy! Ahí viene otra vez esta perra ¡Uy! ¡Ay! ¡Este es para la... Pieza de escopeta ¡Oh, me las ponen bien lejotes! Vamos a poner esta madre aquí Y ahora sí ¿Qué es esto? ¿Una pieza de escopeta o qué? ¡Ah, chinga! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! La llevé para la araña ¡A la bestia! Queda con esa madre ¡Uy! ¡Qué mierda, Irene! ¡Se está arrastrando! ¿Es brujería eso o qué pedo? ¡Sí, no! ¡Ahí está! ¡Uy, ahí está! ¡Cerrate! Cuando se cerraba esa cosa ¿Me la va a abrir o qué la puerta? ¡Ah, me abrió la puerta! Bueno, lo intentamos Y puedo... Podría ser que... Que este... Que abajo está un martillo O algo así A ver, sí, aquí está la llave Mira Uy, se anda riendo la gran Ahora sí, me vengo para acá, para abajo Me quebró una pierna Me agacho ¡Ay, no hay nada! ¡Odio aquí! ¡No, tira! ¡Chécate! Como aparece una arañera Y se saca un pedo ¡Eso es pinche arañota! ¡Eso es pinche arañota! ¡Le tengo que dar carne o no sé qué pedo! ¡Aquí! Ya le paso Y de nada me faltaría otra pieza de escopeta Aquí no hay nada, aquí no hay nada ¡Ah, miren, una llave! ¡Qué asco! ¡Ah, es para el carro! ¡Qué asco! ¡Viene esta gran y de nuevo! ¡Aquí vienes, pescabicha! ¡Más rápido, Tyrone! Aquí atrás, aquí sí ¡Agua, punkey! ¿Esta es para la ballesta, aquí sí? ¿Puedo dar el botón o? ¿Le puedo dar el botón? Con esta, con la ballesta ¿Sí va? ¡Uy! ¡Ay, no! Aquí está, aquí está ¡Hola, pinche grani! La ballesta ¡Agarra, la van! ¡No, que me cagas esto! Que se tarda mucho ¡Pum! Ahí está ¡Le di! ¡No, mami! Estaba aquí atrás de la grani Le acabo de ver Si aquí estaba atrás ¡Estaba justo atrás! Esta grani sale como las pinche ratas Donde sea ¿Por qué sí? Si es para acá Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo Acá puede estar una llave Y no sé de qué Listo, ahí está Una, dos Y... ¿Para qué es esta llave? ¿Vivierta esta caja? Mira, pinzas Para cortar ¿Le dice qué es eso? A ver Aquí está ¡La puta grani! ¡No, hombre! Ya van dos ¡Buen intento, paposo! Y ojalá Y no esté aquí Porque si está aquí Me voy a cagar Ahí no está Pero bueno, ¿eh? Ahí viene la grani De nuevo En serio ¡Ay, qué vienes, mamabicha! Se parece que sabe ¿Dónde es chingado el boy? ¿Qué cabrón es eso? A ver Creo que no Seis horas después Como que se hace ruido, no sé A ver ¡No! La acabo de cagar Es un poquito más arriba Ven, ven ¿Dónde cierra la puerta? Ahí está Ahora sí, aquí me lo mire Como por aquí ¡Ahí está! ¡Uy! ¡La encerré! Hasta que la encierro, ¿eh? ¡Uy! Comida para pájaro Deje de llamo Ven ¡Pum! ¡Ándele! Duérmase, ¿eh? ¿Y se duerma qué sí o no? ¡Ahí está dos minutos! ¡Soy tremendo! ¡Soy vivo! ¡Madre! Listo Ahora sí, entro aquí Le voy a comer a este pájaro Ahora sí, vete de aquí ¿Qué es esta madre? ¡Mira! Ya ve que me encontré No creo que sea para esta No ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Con la ballesta También la puedo pegar ahí Ahí viene La granja de nuevo Siempre que vengo Para acá Para abajo Me quebro una pierna Ahora sí me voy a entrar Por acá Ahí ya voy a entrar Para acá Es que aquí entra Una puta araña Y me va a agarrar Y me va a matar Y nunca Y debe ser un screamer Bien cabrón De seguro Necesito ¿Qué cosas necesito ahí? ¿Qué es esa madresota? ¡Míralo esto! ¡Pinche arañón de tamaño! ¡No mames! Ahí está ¡Ah huevos! ¡Sí es para esta! ¿Qué dice aquí? Ah necesito Como un cuchillo Algo así Ah necesito Otra vez El destornillador Listo Mira ahí está Creo que me vengo Por aquí ¿Me mereces? Listo Me meto aquí rápido Creo que no se puede Meter por acá La araña No sé Listo esto Ahí está Ah mira una tuerca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si vieron que aquí estaba La granny Justamente Estaba aquí Aquí está el control remoto Por fin Listo Me bajo por aquí Pero ahora sí Abre esta madre aquí Use Abro Y un sprite Nada más Ándele Qué bueno ¿La seguí o qué? Ándele Ahí se palla Chegué Ah sí Meno porque no tiene ojos Ay no tengo sprite La cara te la hago puré ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó granny Vamos a tirarle a otro Vele Aparece la araña Arañita ¿Se fue o qué? No aquí está Miren la cara Que tiene Aquí necesita la palanca ¿O qué? Miren, 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 miren ¡Pum! Nada, no le pasa nada Está dañando Mierda Es como granny Pero su araña No sé qué pedo La bujía mínimo A ver Para el carro No sé A ver ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí está Miren Ay bien, ahí viene Está granny Aquí la sandía No creo que se la coma La La cosa esa No creo que se coma la sandía Agárrala Nunca la agarró No me siento que me agarra aquí Scream Y miren Ya había abierto Esas madres No es lo mismo Ay, una de la araña De miedo ¿Cómo mato A esta puta araña? Hombre, ¿cómo me dan ganas De agarrar una escopeta Y clavársela Pero Pero que le entre No ¿Quién me agarró? Ah, no No puedo entrar Estos cuadros Bueno, pues hasta aquí Final del video Creo que me bugeé Con esta madre Y pues Dejen su me gusta Suscríbanse